Sé que fallé, que te ofendí Dije cosas que no quise decir, créeme Todo es mentira verte sufrir Y saber que es por mí Es algo que no puedo resistir, duele Y vengo a pedirte perdón Por haberte fallado, perdón Y por haberte hecho daño, perdón Perdón por tantas molestias, perdón Yo te amo y te pido perdón Perdón por no dominar mi pasión Por no escucharte y perder el control Perdón por todo lo malo, mi amor Te pido perdón Por el miedo a perderte reacciono así Violento, puedo hacer cualquier locura por ti Lo acepto y te pido perdón Por haberte fallado, perdón Y por haberte hecho daño, perdón Perdón por tantas molestias, perdón Yo te amo y te pido perdón Perdón por no dominar mi pasión Perdón por no escucharte y perdón Perdón por no escucharte y perder el control Perdón por todo lo malo, mi amor Por llevarte al extremo, perdón Por haberte fallado, perdón Perdón por haberte hecho daño, perdón Perdón por tantas molestias, perdón Perdón, yo te amo y te pido perdón Perdón por no dominar mi pasión Perdón por no dominar mi pasión Perdón por no escucharte y perder el control Perdón por todo lo malo, mi amor Perdón por todo lo malo, mi amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias, muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias.